¿Qué es la negociación empresarial y por qué es tan importante? Hoy en día nos damos cuenta que estamos interconectados en todas partes del mundo. Entonces es más importante alcanzar ciertas metas en todas partes del mundo, en todas las partes, en todos los lugares donde haya que hacer negocios. Y vemos que tenemos nuevos clientes, que hay que mejorar las condiciones de algunos proveedores, que hay que establecer sinergia dentro de la empresa, dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es eso? Es una herramienta. Es una herramienta y es la mejor estrategia que podemos usar para resolver problemas. Eso nos ayuda. La negociación nos ayuda a resolver problemas y es algo que está directamente en relación con que nos va a garantizar los intereses propios, cómo va a ayudar los intereses, a garantizar los intereses de la organización. Por eso, tenemos que ver, tenemos que estudiar que este intercambio que hay, se va a hacer intercambio de información, intercambio de promesas, de compromisos dentro de las partes, nos ayude a crecer, nos ayude a desarrollar nuestro negocio, nuestra empresa, nos ayude a desarrollar nuestro departamento. Y eso es lo que tenemos que dar. Tenemos que ver, y te voy a mostrar, dame unos minutos que te muestre, te voy a mostrar cómo hay cosas que son buenas, como la negociación ganar-ganar, pero también hay partes donde la negociación es ganar-perder. Y yo te digo, normalmente no buscamos negociar ganar-perder, pero quiero que vos prestes atención y que te ayude a ver si vos no estás actuando de esa forma, o vos no estás dejando que otra persona gane y estás empujando demasiado a que la otra persona pierda. Y a veces no les conviene ninguno de los dos, y los dos van a terminar mal, porque la persona que pierde se va a ir. Entonces, escúchame, prestemos atención, veamos cuáles son esos puntos, obtengamos esto con claridad porque la negociación empresarial es importantísimo, y para toda empresa, generar sinergia, compartir información, compartir compromisos, compartir promesas, compartir tácticas, compartir la estrategia a largo plazo, no se da sin una buena negociación. Y por favor, suscríbete al canal, este canal es únicamente sobre negociación, influencia y persuasión. Para ustedes, suscríbete acá abajo, escribime, comentame cuáles son cualquier tipo de dudas que tengas. Y una de las grandes dudas es, ¿es una ciencia o es un arte? Entonces, yo te pregunto, ¿es una ciencia o un arte? Mira, hay mucho de ciencia. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro un montón de elementos en la negociación empresarial que te demuestren qué es una ciencia, que te van a ayudar que utilizamos cuáles, utilizamos la psicología, la ciencia, la empresarial, utilizamos la contabilidad, utilizamos muchas ciencias para entender más al ser humano, para ver cómo estamos cableados, cómo reaccionamos, pero también es un arte, es un arte de hasta qué punto te leo, hasta qué punto te entiendo, hasta qué punto nos conviene arriesgarnos. Por una parte científica, puedo hacer un análisis de costo-beneficio, de discutir un tema con vos, y por otro lado, yo, mi panza, me empieza a hacer cosquillas, porque dice, no, estoy demasiado nervioso, ¿qué pasa? Tengo que confiar en eso. Entonces, acordate, nunca creas que es solamente uno, es una ciencia y es un arte, y es necesario, ¿no es cierto?, a la negociación empresarial, utilizarla permanentemente, constantemente, ¿para qué? Para crecer. Tenés que crecer, el que no crece muere. Entonces tenés que buscar cómo podés hacer para crecer, qué otros puntos, qué otras cosas te ayudarían a crecer y quiénes te ayudarían a vos a crecer, con qué tipo de sinergia estás buscando. Estos son estrategias empresariales y la gran parte es ganar-ganar o ganar-perder. ¿Por qué no vemos esto? ¿Para qué no lo analizamos y vemos? La mayoría de las veces, 99% conviene ganar-ganar. Pero va a haber situaciones, va a haber momentos en que yo quiero que vos estés informado, informada de esto. ¿Para qué? Para que vos puedas tomar una decisión inteligente de cómo hay que darlo y cómo va a ser. ¿Por qué? Porque empecemos por el ganar-ganar. Los beneficios para todos los implicados. Hay beneficios para todos. Todos los que estamos implicados tenemos el beneficio de estar negociando, de estar generando un buen camino, de estar evitando problemas, pero de comunicarnos. ¿Por qué? Porque es como que no existen oponentes. ¿O no? Es como que si los dos estamos trabajando hombro a hombro, en mi libro, yo te muestro cómo trabajar hombro a hombro. Te muestro el tipo, hay más de 120 preguntas. ¿Qué preguntas tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que elaborar? ¿Cuáles son las personas? Buscarlo en Amazon. En Amazon está este libro, Nunca temas negociar, de Pablo Lin Swain. Entonces, ¿yo qué estoy buscando con esto? Yo estoy buscando generar un componente de confianza, un clima de confianza, donde podamos entendernos. Entonces, pensa, yo estoy buscando confianza, estoy generando la confianza, no el compromiso todavía. No el compromiso, para el ganar-ganar, estoy buscando ese, generar ese clima de confianza, donde nosotros podamos ir viendo, tratando de qué, de buscar buenos resultados, yo te muestro, obtener buenos resultados, para ambas partes. ¿Para qué ambas partes? Para que podamos maximizar ambas partes, ya sea, que es algo satisfactorio, que es lo favorito, que es lo no. Entonces, empezamos a trabajar en eso, buenos resultados para ambos. Cuando yo hago preguntas, digo, ¿qué sería lo que más le interesa a ustedes? ¿Cómo sería algo que les ayudaría mucho a ustedes? O sea, busco realmente comprenderlo. En nuestro libro, está la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva, es, ¿cómo yo tengo un proceso de siete pasos, que me ayuda a negociar mejor? Siempre quieres tener un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso va a permitir que sigas en línea, y va a permitir que crezcas, pero cuando uno, en vez de tener un proceso, cuando uno lo único que hace es, es tener, estar focalizado en el resultado, genera algo muy contraproducente. Escúchame bien, es muy contraproducente, que no tengas tu proceso. Busca, busca este libro, tenés tu proceso, busca acá, suscríbete acá al canal nuestro, donde está, empática historia persuasiva. Son siete pasos, fantásticos, para lograr eso. Entonces, busquemos siempre, los buenos resultados, a través de un proceso. ¿Para qué? Para que nos dé, no nos dé ansiedad. Tenemos que seguir eso. Eso te da el ganar-ganar. Un buen proceso te ayuda, te ayuda a que aumentar ese compromiso, entre las partes, que tengamos, que la cooperación, sea involucrada entre las partes, y nos podamos ayudar mejor. Podemos trabajar, podamos, las relaciones profesionales, se maximizan. Por eso, el ganar-ganar es clave. Búscalo, estudia, no te rindas. Ganar-ganar es muy importante. Por lo general, siempre aprendemos el regateo, que no es negociar. Cuidado, el regateo no es negocio, el regateo es regateo. Y saca una diferencia, y nos podemos reír después. Pero, el ganar-ganar está ahí. ¿Por qué no vemos el ganar perder? ¿Por qué no vemos qué es lo que nos puede estar, o cómo podemos nosotros estar forzando a alguien, sin quererlo, sin darnos cuenta, o alguien nos está forzando a nosotros en esto, que no queremos? Primero, yo me tengo que dar cuenta que los beneficios es únicamente por una parte. Cuando yo veo que estoy en un momento en que el beneficio es únicamente para mí, yo no tengo posibilidad de bajar. Yo no puedo subir o dar más. Yo tengo que decirle, mira, no puedo. No me conviene. ¿Por qué? Porque tengo esta alternativa. Tengo a Pedro, tengo a Don Juan, que está acá, y yo obtengo esto. O sea, que no es que no quiera buscar el ganar-ganar, sino lo que no me cierra. Entonces, hay como, hay un oponente. Porque la persona me ve como un oponente, pues yo tengo otra alternativa mejor. Entonces, ahí sí, ya nos estamos enfrentando. Y es una cuestión de que yo puedo salir de un ganar-perder e ir a un ganar-ganar. ¿Con qué? Con una honestidad. Mostrarle este video. Con alguien que quiera ganar-ganar, mostrarle este video y decir, che, mira, esto es lo que yo estoy buscando. Veamos, veamos si podemos lograr esto. Mostrarle con clientes, mostrarle, tratemos de lograr el ganar-ganar, porque eso ayuda. Y muchas veces, sin darnos cuenta, generamos esa situación ganar-perder. ¿No? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que no estamos generando ese clima de armonía, sino estamos generando un clima de confrontación. Y si yo no me animo a decirte, che, miradme, estamos generando un clima de confrontación, pasar este video, mostrarle, compártelo y que vea, que diga, bueno, a lo mejor sí. A lo mejor, yo no entendí que estoy generando ese ambiente de confrontación y el otro lo vea así, pero es un error mío. Ah, ok. Entonces, yo puedo maximizar los resultados y puedo decir, maximizemos ambos los resultados, me puedo dar cuenta, no hay nada mejor que un acuerdo en que ambos lo llevemos adelante, en que ambos nos ayudemos a trabajarlo. Y cuando la persona no ve esa posibilidad, es cuando ahí la relación empieza a perjudicarse. ¿Por qué? Porque me siento asfixiado de que vos querés todo para vos y eso no va a resultar a largo plazo. Cuidado, a largo plazo, vos querés que ambos se sientan cómodos. Quiero que haya una posibilidad de que los dos estemos maximizando y que podamos tener esa sinergia. Cuando yo veo que no puedo darle, yo puedo explicarle a la contraparte, decir, mirá, nosotros no podemos por tal y tal cosa, entonces la contraparte puede tomar la decisión y entonces eso sí sería un ganar-ganar. Acá en el libro, en Nunca temas negociar, yo te explico cómo el método de Harvard habla y nos informa sobre alternativas, que es el BATNA, Best Alternative to a Negocier el Agreement. ¿Por qué te lo digo? Está en inglés y es en inglés, acá está en castellano. Y yo te ayudo a que entiendas este término porque te va a dar mucha agilidad mental. Te va a dar, te va a preparar a que negocies muy, muy, muy bien. Cuando vos entendés cuál es tu alternativa y cómo podés trabajar esa alternativa, no te olvides, buscálo en el libro Nunca temas negociar, el BATNA, y léelo. Seguir un proceso, no hay nada mejor que seguir un proceso. El proceso da resultados. El focalizarme en resultados da errores. No me ayuda el focalizarme, ¿no? El focalizarme en resultados, ¿qué es lo que me hace? Me hace que ponga presión en un lado, me hace que sea ofensivo, me hace esas tácticas de ultimátum, ponerte un ultimátum. ¿Cómo te sentís vos cuando alguien te pone un ultimátum? Dígame la verdad, ¿no? Este, hace, incrementar las exigencias para que la persona se rinda, para que te lo dé, para que, o, o esa gente que busca el desgaste. Todo eso se evita justamente entendiendo esto y sabiendo cómo nosotros podemos ser mejores. Podemos ser mejores porque hoy en día sabemos la importancia que tiene la negociación empresarial y que hay dos opciones. Vimos las dos opciones y sabés que tenemos que buscar el ganar-ganar. Te invito a que veas más videos sobre nuestro libro, te invito a que te suscribas y todos los martes tenemos un masterclass. Todos los martes acá en el Instituto de Negociación tenemos un masterclass totalmente gratuito para toda la gente que nos sigue y que nos sigue acá en el canal. Vamos ya mismo a ver este otro video que te va a ser fundamental. Vamos ya. Gracias.